Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Paredes Figueroa, profesor en Historia, Ciencias Sociales y Geografía. Bien, la clase de hoy veremos en la unidad número 1 del nivel segundo medio. La unidad 1, ¿qué dice? Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX. Los desafíos para el Estado y la democracia en Chile y el mundo. En términos generales, lo que se ve en este periodo es los cambios tanto social, cultural, económico, político que ocurrió en el llamado periodo entre guerras. Vale decir, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En dicho periodo histórico ocurren muchos cambios importantes que hasta el día de hoy influyen en nuestra sociedad, tanto en Chile y en el mundo. Por temas de tiempo, no profundizaré mucho en la introducción de la unidad. Lo que sí les menciono es que se ve el periodo entre guerras y una cantidad enorme de cambios que se van a producir en el mundo. Como bien ustedes aprendieron, el año pasado la Primera Guerra Mundial significó un quiebre en la historia mundial. Se rompe una estructura política social y cultural que se llevaba a cabo en el siglo XIX y que fue influida por la clase burguesa. Como ustedes habían visto anteriormente, la Revolución Francesa, las ideas del liberalismo económico-político, habían configurado un nuevo mundo que, sin embargo, se iba a romper durante la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Conocimiento aprendido en primero medio. No voy a profundizar en esto por un tema de tiempo. Entre ellos está ideologías, clases sociales, son clásicos conceptos que se ven en primero medio. Neutralización, Estado-Nación, entre otros. Y dentro de esta unidad y el segundo medio se ven una cantidad enorme de conceptos importantes que aquí están, pero que no voy a profundizar. En caso de, el PowerPoint o el PPT se les puede entregar a ustedes. Via correo puede ser. Eso está la posibilidad. De ahí veremos cómo lo podemos hacer. Clase de hoy. Los locos años 20. Transformación cultural y social del periodo de entreguerras. Bien. ¿Por qué le llamaron los locos años 20? Estos locos años 20 traen muchos cambios en la sociedad norteamericana y que van a influir tanto en Chile y en el mundo. A continuación, haremos una presentación de un video sobre los locos años 20, de las décadas de 1920, en el cual grafica cómo era esta época. Veamos. Muy bien. Las bases de la modernidad. Aquí hubo muchos cambios y mucha modernización en este periodo. Claro, trajo muchos cambios económicos, culturales y sociales. Se produce una superproducción económica. ¿Ves? Aquí se... Estas imágenes son muy... Me recuerdan mucho a la actualidad, cuando se ve mucha gente moviéndose en las calles, en su trabajo, en las fábricas. Es un trabajo de fábrica, observen bien la imagen. A esto le llaman fordismo. Y ya vamos a explicar qué es el fordismo. Vean, aquí vemos a Chaplin apretando, tuerca y divi, tenemos un capataz aquí apretándolo y dirigiendo. Mientras ahora la persona hace otro trabajo específico. Comienza el periodo de liberación femenina, igualmente. Aquí las mujeres van a comenzar a tener ciertos cambios después de la Primera Guerra Mundial. Va a cambiar la moda, el tipo peinado, van a comenzar a usar faldas más cortas, también. Las mujeres se dieron cuenta que ellas podían participar mucho más en el ámbito laboral, gracias a la Primera Guerra Mundial y por la economía de guerra que existió en esa época. Las mujeres tuvieron una participación muy activa en la Primera Guerra Mundial. Sobre todo en fabricación de armas, trabajando en fábricas, entre otras cosas. El sufragio femenino, en esta época ya comenzaban las mujeres a pelear por tener más derechos políticos. Muchas consideraban que tenían la posibilidad de poder votar y elegir a su gobernante. Así que ya se inicia una activación social sobre el voto. La cultura de masas. Vamos a ver el concepto de cultura de masas. ¿Qué es la cultura de masas? ¿Cómo se expande? ¿En qué condiciones surge este concepto dentro de la época de 1920? Aquí tenemos a Chappie, un tipo muy conocido de la época. Acá tenemos imágenes del jazz. El jazz va a agarrar mucho auge o va a tener mucho auge en esta época. Va a ser un boom muy interesante. Sobre todo en el ámbito musical. Va a haber una ruptura en cuanto a escuchar la música en esta época. La radio también va a empezar a surgir en esta época. La Coca-Cola ya existía también. La Coca-Cola igual es una marca importante de la cultura de masas y que nos vamos a explicar. A ver, el automóvil igual comienza a masificarse. De hecho hablábamos del Fordismo. Bueno, eso viene de Henry Ford. Es un modo de producción nuevo. Y ya vamos a detallar el concepto para que lo tenga un poco más claro. En fin, el periodo entre guerras va a significar algo muy importante para la historia del mundo y sobre todo de la cultura occidental. Por ende, para continuar con el inicio de la clase. ¿Qué elementos conocidos observaste y escuchaste en el video? ¿Cuáles de todos ellos aún están presentes en nuestra actualidad? Por ejemplo, vimos la Coca-Cola. Existe todavía la Coca-Cola y muchos la consumen y la digieren en su día a día. Aparecía una marca Renault. Es una marca importante de automóviles. La Ford también. Todavía existen muchas marcas de aquellas épocas. Las radios, por ejemplo. Entre otras cosas. La música igual. Si lo escucharon. El Charleston. O mucha influencia jazzera. Los instrumentos de viento. La vida nocturna. La industria del espectáculo va a comenzar a aparecer en esta época. Objetivo de la clase. Identificar las transformaciones culturales y sociales que se llevaron a cabo durante el periodo entre guerras. Expresado en las vanguardias artísticas. Expansión de la sociedad de consumo. El crecimiento de la clase media. La cultura de masas y los nuevos medios de comunicación. Vamos a ir relacionando todos estos temas. Aquí propuestos en el objetivo. Antes de continuar. Hay unas preguntas que contestar durante la clase. Que las anoté acá. Las tengo en ambas partes. Aquí la idea es. Que ustedes la apliquen en casa. Y traten de contestar esto en base a la explicación que se va a dar de la clase. Primera pregunta. ¿Cuál es la relación entre crecimiento económico y la aparición de la clase media en los años 20 en Estados Unidos? Número 2. ¿Cómo se relaciona el concepto de cultura de masas con las nuevas artes y la música de la época? ¿Se puede inferir que la sociedad de consumo se aleja de la cultura hegemónica burguesa del siglo XIX? ¿Y 4? ¿Es bueno o malo para la sociedad el que siente consumismo de los individuos? ¿El por qué? Bueno, el por qué es una justificación un poco de la respuesta. Ya, hay que argumentarla. Y para comenzar la clase veamos conceptos fundamentales como lo expliqué. El primero periodo entre guerras. Bien breve y simple. Es un momento histórico que se desarrolla entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. O sea, entre 1918 y 1939. Es un periodo de estudio histórico. Hegemonía. ¿Qué significa hegemonía? Es una palabra que muchos no la saben. Hegemonía es una supremacía de alguna organización, algún país, alguna empresa, un estado, una clase social, sobre otras respectivamente. Por ejemplo, ¿qué tendrá la hegemonía mundial entre los países? Muchos dicen que Estados Unidos o China, puede ser ahora. En fin. Hegemonía significa, en este caso, de forma más coloquial, se puede decir que es el que la lleva. Podemos decir que Estados Unidos es el que la lleva a nivel mundial como potencia. Entonces ellos tienen la hegemonía a nivel mundial. Ellos tienen un dominio por sobre otros. Cultura. Conjunto de bienes materiales espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Bueno, aquí yo traje algo muy simbólico y viene del Brote de Chile. Esto que está acá. Esto representa, por ejemplo, la cultura en qué sentido. Es un bien material, esto, tangible, y también es espiritual. Esto representa mucho la esencia del Brote de Chile. Es como un símbolo. Y todos sabemos que el Brote de Chile es un festival folclórico muy importante, no solo para Angola, sino para Chile en general. Y el Brote de Chile ha construido culturas. Desde los años 84 hasta ahora todavía se sigue haciendo el festival con la idea de preservar nuestras tradiciones y nuestro folclor. Eso es un aporte importante para la preservación de la cultura. Sociedad, conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organizaciones jurídicas y conceitudinarias y que comparten una misma cultura de civilización en un espacio de tiempo determinado. Por ejemplo, podríamos hablar de la sociedad angolina. Nosotros tenemos ciertas relaciones entre sí en común entre los angolinos, muy distintas a las que puede tener alguien de Concepción o alguien de Santiago. En Santiago tienen otros ritmos de vida, distintos de nosotros. Nosotros somos más tranquilos para vivir acá como sociedad. En Santiago no, es distinto. Los tacos están día a día, mucha gente. Millones de personas viviendo en un espacio muy reducido. Y aquí nosotros tenemos otras características en relación a ellos, por ejemplo. Cultura de masas. Manifestaciones culturales que por sus características o formas de producción pueden ser asimiladas por una gran cantidad de personas. Este tipo de cultura, de este modo, se opone a la cultura de la elite. Que suele estar redigida a las clases privilegiadas. La elite se asocia con clases privilegiadas. Que tienen ciertos privilegios por sobre nosotros. Pero claro, la cultura de masas es algo masivo. Masivo, que se masifica y que gran parte de la población lo consume. Y ya lo vamos a ir viendo en detalles. A propósito, conceitudinario. Concepudinario significa, es como un derecho de palabra. No es un derecho que está escrito. Es un derecho de palabra. A eso se refiere conceitudinario. Está basada en la costumbre. Hay ciertas costumbres de ciertos pueblos que conceitudinariamente pueden organizarse sin que esté establecido en leyes, por ejemplo. Para que quede claro el concepto. Muchos quizás no lo entienden. Fordismo. Es un modo de producción caracterizado por hacer que la misma se realice en serie o a gran escala. O en cadena. Su nombre deriva de uno de sus planejadores ideológicos. Llamado Henry Ford. Que es el dueño de la Ford. Marca de vehículos. El Fordismo se caracteriza por aumentar la producción. Si ahora, si antes, perdón. En una hora tú podías hacer dos autos. Ahora, gracias al Fordismo, en una hora puedes hacer 20. Entonces aumenta la producción de forma explosiva. Se produce una cierta división de trabajo donde cada agente se preocupa de ciertas pegas específicas para aumentar rápidamente la producción. Algunos se encargarán de colocar en la rueda el auto. Otros crean el chasis. Otros montan el auto. Otros le colocan rápidamente los asientos, el volante, el cambio, etc. Y eso acelera la producción de vehículos, por ejemplo. Bien. Entonces, vamos netamente a la parte que nos atañe, que es la aplicación de este periodo. Como aprendiste en primero medio, la Primera Guerra Mundial va a cambiar el mundo para siempre. Una guerra bastante sangrienta va a producir muchos cambios. Mientras algunos países europeos progresivamente iban recuperándose, porque recuerden que la Primera Guerra Mundial se desarrolló fuertemente en Europa, van a ir recuperándose lentamente, Estados Unidos va a tener una expansión económica en este periodo. Y eso lo va a convertir en una gran potencia a nivel mundial a partir de este gran periodo de guerra. Y se producen ciertas características en este cambio de guerra. Perdón, en este periodo de entreguerras que comienza después de la Primera Guerra Mundial. Primero, aumento de la producción. Aparece el sector de la construcción. Y aparecen nuevas industrias. Automóviles, electrodomésticos, la electricidad, el teléfono, cine. Aparece la química relacionada con el petróleo, las refinerías. La aeronáutica. Van a aparecer los aviones. Y todo esto, en consecuencia, va a traer el aumento de la mano de obra. O sea, se va a necesitar mucha gente para cubrir estos nuevos puestos de trabajo que va a crear esta nueva industria. Y la construcción. Dos, expansión del consumo. A partir de esta época, se va a reproducir la famosa, o la llamada, perdón, o mejor dicho, la sociedad de consumo. ¿Y cómo va a ser el contexto para que se expanda esta sociedad de consumo? Primero, va a haber una disminución de precios. Gracias al fordismo y su producción en cadena, hará que aumente la oferta de los bienes y servicios. En este caso, de bienes. Y eso va a ir regulando el precio. A llegar a un punto en que va a tener que estancarse. ¿Ya? Y el precio va a ser asequible para gran parte de la población. No solo también gracias a eso. Sobre todo, mucho más, porque va a empezar a haber plata entre la gente. ¿Y cómo lo van a lograr? A través de sistemas de créditos. En este periodo van a aparecer los créditos, o que te presten plata para el consumo. Es algo conocido, ¿cierto? Es familiar. Ya veremos. C. Surgimiento de la publicidad. Esto es importante. Como comienzan a expandirse los medios de comunicación, que ya lo mencionaremos prontamente, la publicidad va a aparecer para incentivar el consumo de la gente. La sociedad del consumo se convirtió en un símbolo de bienestar y prosperidad. En consecuencia, aumentó el estilo de vida norteamericano. ¿Ya? El estilo de vida norteamericano va a comenzar a expandirse, tanto en Latinoamérica y en Europa. Vamos a tratar de replicar este modo de vida que ha traído la sociedad del consumo. Y esto se debe, por supuesto, a que el consumo, o la idea de tener un bienestar material, va a significar un bienestar personal. ¿Ya? Eso va a ser como la mentalidad. Si yo, mientras tenga más acceso a bienes y servicios, como que mi calidad de vida va a mejorar. O sea, era como la visión cambia. Bueno, y esto Estados Unidos lo va a convertir en una potencia mundial, a partir de esta fecha. Número 3. La ruptura de cánones tradicionales. El que ve de las tradiciones y valores burgueses. Representaba una crítica social a los cánones antiguos. Y tú cometí un error, dice cañones. No, es cánones. Es un error que cometí. En esta época, las artes y las vanguardias artísticas van a criticar, o van a hacer una crítica a las artes tradicionales del siglo XIX, más positivistas burgueses. Y va a tener ciertos cambios significativos con otras artes. Entre estas vanguardias artísticas tenemos el dadaísmo, surrealismo, expresionismo y el cubismo. En artes visuales lo habrán aprendido, o quizás muchos lo van a aprender ahora. Estas artes critican los movimientos tradicionales. Dicen que representaban una realidad bastante subjetiva. O lo encontraban demasiado racional. Creían que le faltaba más irracionalidad a las artes. Y en esta época también van a comenzar a cambiar las costumbres, la moda y la música. Por ejemplo, como vimos con el tema de la liberación femenina, las mujeres ahora van a empezar a usar, por ejemplo, córtex que antes eran tachados como masculinos. Y ellas se van a dejar el pelo corto. Por ejemplo, van a empezar a usar faldas. Los tipos de peinado, esas cosas. La música igual, el jazz va a cobrar un gran auge y popularidad en este periodo. Por ejemplo, aquí tenemos un arte tradicional del siglo XIX. Tenemos el impresionismo. Aquí hay una pintura de la impresión del sol naciente de Claudio Monette. Muchos conocerán esto. Esto es impresionismo. Por otro lado tenemos el realismo de Jean-François Millet. Él fue uno de los precursores y más famosos del realismo del siglo XIX. Y aquí tenemos una de sus pinturas que se llama Las Explicadoras. Si se observan bien, es bastante realista. Los detalles son impresionantes. Se ve como real, como si fuera una foto. Pero claro, aparecen estas nuevas artes del periodo entre guerras. El dadaísmo, por ejemplo. Ven, si ustedes observan, es bastante irracional esto. Tiene una cierta abstracción que quizás se puede interpretar. Esa interpretación es personal, en realidad. Cada uno lo ve como lo quiere ver. El surrealismo igual es bastante interesante. También es bastante irracional el surrealismo. Si ustedes observan bien, se aprecia una pintura donde da la impresión de que hay como un puente, pero si uno se va acercando, se acuerdan que son barcos. Y después va cambiando, pero por la perspectiva. La mente de estos tipos, ¿no? Expresionismo. Este cuadro es muy famoso. Miren, la expresión, el... Eso. Grafica bastante... Bien lo que quiere decir. Es como un grito. Este cuadro es bien famoso. No me acuerdo su nombre. No me acuerdo todavía. No me acuerdo. Lo tenía aquí en la cabeza. Pero sí es conocido. Quizás en sus casas van a saber y se van a dar cuenta. Ah, sí, te puedo decir. Cubismo. Picasso. Uno habla de cubismo y Picasso inmediatamente. Aquí tenemos el caso de Picasso. Transformaciones culturales. Seguimos. La aparición de la cultura de masas. Difusión masiva de la imagen y la palabra. Esto modificó las formas del pensamiento en la sociedad. Las formas de pensar, las ideologías van a cambiar ahora gracias a los medios de comunicación. Incluso fue tan fuerte el crecimiento masivo de los medios de comunicación que los nazis, en la década después, o sea, a partir de 1930, cuando llega Hitler, dentro de esa década, va a haber un ministro de propaganda. O sea, la importancia que le dieron a la propaganda. Tanto que Hitler creó un ministerio de propaganda. Bueno, esa persona se llamó Joseph Goels. Y muchos de sus principios están en internet. Lo pueden buscar. Es interesante. Búsquenlo. Investíguenlo. B. Expansión de la clase media. Sube la población urbana y el sector terciario. Bueno, muchos ya ustedes ya saben ya lo que es el sector terciario, primario y secundario. Ya por un tema de tiempo no lo explicaré más a fondo porque si no, me alargaré mucho. Y aumenta, claro, los comerciantes y administrativos. Gente que trabaje en la burocracia, que trabaje en instituciones fiscales, en los bancos. Y aquí coloco una idea importante. La clase media se distingue de las clases obreras por su mayor acceso a bienes y servicios. Eso es lo que va a diferenciar la clase media sobre la clase obrera y eso es lo que va a producir su movilidad social. El tener mayor acceso a los bienes y servicios. Ya. Y gracias a los créditos se empezó a dar eso. Como mencioné anteriormente. Influencia de los medios masivos de comunicación. En este periodo comenzó a aparecer la radio. Que todavía existe la radio hoy en día. Aquí en Angol tenemos barrio de radio. Radio Voz de la Tierra. O tenemos Radio Angol FM, 97.1 FM. Entre otras. El cine. También. El cine comienza a hacerse famoso aquí. Empieza a expandirse. Los deportes. Por ejemplo, en 1930 se hace el primer mundial de fútbol. El deporte se va a empezar a considerar como parte de la cultura de masas. Porque va a atraer a mucha gente. Y letra D surge la industria del espectáculo y la vida nocturna. Aquí aparece la vida del carrete, el tomarse una cerveza con los amigos. Va a aparecer un buen nicho de negocio en esta época. Y la industria del espectáculo. Los grandes conciertos. El teatro. Entre otros. Bien. Veamos la metacognición de las preguntas. Lo interesante acá y que voy a señalar es qué es lo que es importante al momento de contestar. Quizás muchos de ustedes tuvieran que tengan otra respuesta, pero aquí yo les dejo como en este caso lo que podría ser la respuesta. ¿Cuál es la relación entre el crecimiento económico y la aparición de la clase M en los años 20 en Estados Unidos? La respuesta es la siguiente. Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial se convierte en una gran potencia y su economía va en expansión gracias a las nuevas industrias. Nuevos puestos de trabajo. En este caso, la construcción y la facilidad de entregar crédito a las personas. En consecuencia, para las personas se hizo más fácil obtener bienes y servicios y el acceso a nuevos bienes y servicios va a hacer que crezca la clase media en Estados Unidos. Esto es básicamente la respuesta. Y aquí es la clave. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? Aquí, según la taxonomía de Bloom, estamos cumpliendo la habilidad cognitiva de comprender. Tenemos que comprender ciertos conceptos para relacionarlos. y comprenderlos más a fondo. Y esto grafica más o menos esto. La comprensión, el comprender por el estudiante. ¿Cómo se relaciona el concepto de cultura de masa con las nuevas artes y música de la época? Esto también tiene mucho de habilidad cognitiva, de comprensión y también de análisis. Porque hay que relacionar conceptos. Y el relacionar conceptos implica un mayor trabajo cognitivo. La respuesta sería La pregunta, permiso. ¿Cómo se relaciona el concepto de cultura de masa con las nuevas artes y música de la época? Respuesta. La cultura de masa a través de los medios masivos de comunicación se expandió fuertemente. Por eso, las nuevas artes y música se vieron enormemente beneficiadas. Por ejemplo, el jazz, los trabajos cinematográficos que estudiaron sus espacios en las radios y el cine respectivamente. Los radioteatros también comenzaron a aparecer. Se hicieron parte de la cultura de masa de la época. Además, se incentivó la vida nocturna y la industria del espectáculo. Exactamente. Al final, la aparición del jazz y nueva música, o el charleston igual, hará aparecer el espectáculo y la vida nocturna. Los clandestinos van a comenzar fuertemente. Igual. Esto es análisis. Relacionar conceptos para poder contestar esta pregunta. Hay mucho análisis. Esto es una jerarquía un poquito más elevada en cuanto a lo que indica la taxonomía de Bloom. ¿Se puede inferir que la sociedad de consumo se aleja de la cultura hegemónica burguesa del siglo XIX? Inferir. Inferir viene o se relaciona mucho con el... o es parte del pensamiento crítico. La inferencia viene a cómo uno ve las consecuencias de ciertos hechos y saca conclusiones. Inferir es como deducir o sacar una conclusión. Esto bajo el pensamiento constructivista, del pensamiento crítico, claro, es importante. Es una parte que ayuda a trabajar el pensamiento crítico. Él saca una conclusión. Y la respuesta es la cultura del consumo la reprodujo la clase social burguesa cuando toma el poder del Estado en el siglo XIX. A través de mecanismos como la escuela o los medios de comunicación como la propaganda de la publicidad. Entre otros. El resto de la sociedad para aparentar un estatus social más alto comenzaron a adoptar el estilo de vida burgués. Pidieron más crédito y tuvieron acceso más fácil a otros bienes y servicios de menor necesidad. O algunos también bienes de lujo. En definitiva, esa movilidad social los condujo a una clasificación social de clase media. Aquí se hace una respuesta de conclusión. Aquí tuve que concluir para poder dar esta información. para construir el conocimiento y dar esta información. ¿Es bueno o malo para la sociedad el que siente consumismo de los individuos? ¿Por qué? Esta pregunta, según la taxonomía de Bloom y también según los principios constructivistas se relaciona con la evaluación. Que los estudiantes tienen que evaluar, tienen que construir un juicio de si es bueno o malo, si es poco o harto. Aquí se pregunta directamente si es bueno o malo. Aquí también se pregunta mucho de lo que piensan los estudiantes. Pero para eso, obviamente, tienen que saber los conceptos que se pasaron. Porque si no, no puede hacer una evaluación correcta. Aquí escribí algo. Esto es más algo personal. Por supuesto que yo tengo otro nivel de conocimiento en relación a los estudiantes. Así que hay otro tipo de opinión. Pero cuando yo le entregué el PowerPoint podrán leerlo. Ahora, por un tema de tiempo, no lo voy a leer. Y no lo voy a decir. Solamente quería mencionar mencionar ciertas habilidades cognitivas que se trabajan en cada pregunta. Viene el desenlace de la clase. Y preguntas abiertas, absolutamente abiertas, para la reflexión de todos y todas ustedes. Primero, ¿de qué forma siguen vigentes los conceptos que se aprendieron? ¿Siguen vigentes en la actualidad? ¿Cómo es la situación socioeconómica y cultural de la clase media en nuestros tiempos? ¿Cómo habrá evolucionado la clase media a partir de esa época? Estamos en el 2020. Han pasado ya casi 100 años ya desde que la clase media comienza a consolidarse en Estados Unidos y que comenzará a expandirse en el mundo. ¿Cómo será la situación de la clase media en la actualidad? Ahora, año 2020. Con pandemia de coronavirus incluida. ¿Qué nuevos medios de comunicación influyen en el desarrollo de la cultura de masas? ¿Qué nuevos de comunicación tenemos en la actualidad que aporten en el crecimiento de la cultura de masas? Existen varios. Y muchos de ustedes los usan hoy en día. ¿Ya? Cuatro. ¿Habrá mutado las artes, las músicas, las costumbres y los modos de vida consumistas desde principios del siglo XX hasta hoy? ¿Habrá habido alguna mutación? ¿Se habrán transformado? ¿Seguirá siendo lo mismo todavía? Bueno, esas respuestas las tienen ustedes en sus hogares. Ahora yo lo invito a reflexionar sobre estas preguntas. En cierta medida ver un poco la realidad actual. ¿Cómo este periodo entre guerra y las transformaciones culturales y sociales todavía influyen en nuestra época? ¿De qué forma? Eso ustedes lo tienen que pensar. y reflexionar y lo pueden discutir con sus familiares, de hecho. Quizás sus padres tengan algún tipo de respuesta distinto o tendrán otra opinión. Igual es importante escucharlos a ellos. Ellos tienen mucha más experiencia. y así, la cultura de masas y toda la transformación cultural y social influye netamente en los individuos, por supuesto, y en sus prácticas y en sus gustos también. De hecho, en esta imagen se grafica mucho cómo es la cultura de masas hoy en día. hay ciertos objetos o hay ciertos bienes que influyen de hoy en día en cómo se expande la cultura de masa. Mall Plaza, por ejemplo. ¿Alguien ha ido al mall? El mall hoy en día, por ejemplo, es una nueva estructura de consumismo que tenemos. Nueva. Distinta a lo que era en la época de 1920. Y el mall se ha hecho importante para la economía del país. Y por la cantidad de puestos de trabajo que dicen que genera, etc. Y tenemos varios más, por ejemplo, Colo Colo, la U también, son parte de la cultura de masas. Muchas masas nos siguen. El fútbol con la FIFA, el rock, Metallica, los Beatles, todo eso es parte de la cultura de masas y influye en nuestra época. O la WF, la lucha libre, entre otros. La próxima clase vamos a ver la crisis del 29. Vamos a ver cómo la economía va cambiando en esta época. Ya. Me despido cordialmente a todos ustedes. Muchas gracias. La crisis del 29. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!